Curiosidades y más presenta, así opacarían la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto. El amor entre estos actores Irina Baeva y Gabriel Soto ha sido más fuerte que todas las tormentas que les ha tocado atravesar como pareja, y es que hace unos meses se dio a conocer su compromiso a través de las redes sociales. Fue a principios de diciembre cuando Irina mostró su anillo de compromiso en una serie de Instagram. Claro, en ese momento no estaba confirmado dicho compromiso, pero los usuarios expresaron que la actriz jamás había mostrado esa joya. Y es que el próximo 6 de mayo veremos a Irina Baeva y a Francisca dar el si quiero a sus respectivas parejas. ¿Será posible? Después de la espera para ver vestidas de blanco a estas dos novias que más interés despierta entre la audiencia latina. Las dos bodas del año se celebrarán el mismo día, así lo afirmó la plataforma de Milenio. Se convertirán ambos enlaces en una competencia a los ojos de su público. Mientras que en internet se debate si una boda opacará a la otra, lo cierto es que Irina Baeva se casará con Gabriel Soto al fin, para poner el broche de oro a una relación no exenta de polémica en sus comienzos, pero un amor que la novia ha defendido siempre contra viento y marea. Pero se dice que el mismo día veremos a Francisca vivir la boda que nunca celebró con su ya esposo por el civil, Francesco Zamponga. A diferencia de la actriz de origen ruso, quien todavía no ha sido madre, la famosa conductora es mamá de Genaro, cuya ya mostró la ropita que llevará a su hijo el día de la feliz boda de sus papás. La boda religiosa de Francisca y Francesco se celebrará en el complejo de la Casa de Campo, ubicado en la ciudad de La Romana, en República Dominicana, uno de los lugares más exclusivos del país y lugar favorito de las celebridades. Pero pese al hermetismo que rodea la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto, pareja que acaba de realizar un romántico viaje a Grecia, la primera en dar la voz de alarma de la fecha elegida por los actores fue Chamon y 3 en su cuenta de Instagram. Irina Baeva y Gabriel Soto me dicen que se casan este viernes 6 de mayo, su boda será una fusión como la boda mexicana con un poquito de la boda rusa, comentó. Las redes inmediatamente pusieron el acento en la coincidencia el mismo día que Francisca en República Dominicana, Francisca de Despierta América también se casa este viernes. Se sucedieron los comentarios comenzando las comparaciones y diciendo que Francisca va a opacar la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto. Pero hasta el momento ninguno de los actores ha dicho que se casa el 6 de mayo ni el lugar donde se llevará a cabo dicha ceremonia. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que sí van a opacar la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.